CDO Noticias Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Nuevo programa de CDO Noticias, completamente en vivo desde el Centro de Entenamiento Olímpico. Repasando en los próximos 30 minutos la actualidad de nuestros deportistas alrededor del mundo, tenemos a continuación los titulares. Y se realiza el lanzamiento de Santiago Morning Basket. El equipo participará en la máxima categoría de básquetbol chileno. En el fútbol, Santiago Morning derrotó a Colo Colo y estará en la próxima Copa Libertadores Femenina. Y Francisca Mardone disputará el Grand Prix de Marruecos. Comienza su participación este viernes. Vamos a comenzar hablando de básquetbol y este lanzamiento que se está preparando ya para conocer este nuevo equipo que se suma a nuestro básquetbol, Santiago Morning Basket. Tenemos a nuestro compañero Diego Araujo, ya instalado en el Salón Plenario del Centro de Entenamiento Olímpico. ¿Cómo estás Diego? Gusto saludarte. ¿Qué tal Nacho? ¿Cómo estás? Así es, nos encontramos en el plenario del Centro de Entenamiento Olímpico de Ñuñoa, donde durante esta jornada se estará realizando el anuncio, la inauguración de Santiago Morning Basket. También se estará oficializando la incorporación de cinco jugadores. De los primeros cinco jugadores a este equipo capitalino serán Jaime Avendaño, que llega desde Español de Talca, Daniel Arcos y Cristian Correa, que llegarán desde Deportes Castro, y José Luis Campo y Pablo Coro, que llegarán también desde Puente Alto. Todas estas cinco incorporaciones que son importantes para comenzar a sumar plantilla para lo que será la participación de este Santiago Morning Basket en la Copa Chile Mundo by Cecinas Yanquiwe y en la Liga Nacional el próximo año en la Liga Mundo by Cecinas Yanquiwe. Estamos justamente, tenemos aquí al presidente del club Santiago Morning, presidente Sebastián Nasur. Vamos a intentar conversar con él. Presidente, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Me imagino que emocionado por este anuncio, ¿no? Muchas gracias, sí, muy entusiasmado, emocionado. El club Santiago Morning está muy comprometido con este proyecto, una fusión con Quilicura Basket, un nuevo proyecto, lo vamos a tomar muy en serio. Vamos a tomar los pilares fundamentales que hemos tenido en este último proceso de profesionalización del fútbol femenino, dentro del fútbol, que es una industria que está súper normada, y tratar de aprender del básquetbol y también aportar estas conclusiones que hemos sacado y tratar de mejorar y de aprender, de integrar esta rama a Santiago Morning, de que sea una rama sustentable, mejorar cada día. Y de verdad que he estado más cercano al básquetbol, el otro día estuve en la cancha, en el entrenamiento, ahí ya se pagó todo el trabajo dedicado, y creo que es un deporte que le puede entregar mucho al país, más que nada. Presidente, preguntarle también cuáles son las expectativas que tienen para las competencias que se vienen, se viene la Copa Chile-Mundo-Baisesinas-Yankibu, una competencia tremenda, cuáles son las expectativas que tienen. Como siempre, todos los equipos de Santiago Morning es competir, competir para lograr estar en los puestos de más arriba y ojalá campeonar. Es nuestra primera temporada como Club Santiago Morning, pero adquirimos el conocimiento del Club Quilicura Básquet, de todos los que ellos, la experiencia que tienen, que llegaron del amotorismo al profesionalismo, hicieron todo el recorrido, y pretendemos obviamente competir, y lo que te decía, aprender y mejorar día a día, esas son un poco las metas que tenemos. Presidente, tengo entendido también que ahora nacen con una rama masculina, pero también hay expectativas de tener una rama femenina, ¿no? Más que expectativas, en la idea del proyecto, elegimos estos dos deportes, el fútbol, que es el deporte principal aquí en nuestro país, y también el básquetbol, que es el segundo deporte más masivo, se juega mucho en el sur, en Santiago, es un deporte muy amigable también, amigable en el sentido también del espectáculo, de la organización de eventos, y también muy jugado por la ciudadanía. Yo ahora, que me he metido más en el proyecto, me he dado cuenta que hay muchos simpatizantes del básquetbol, que no me había dado cuenta. Adentro del gimnasio, la atmósfera que se crea es muy especial también, entonces, creo que es una linda oportunidad de vivirlo como club, no como deporte separado ni de rama, sino que como club, estamos involucrando a las deportistas, a los deportistas del fútbol, y todo lo involucrado en Santiago Morning, y la verdad que hasta ahora ha salido bastante bonito, ahí después en la conferencia van a saber más información, pero está bastante entretenido, estamos muy entusiasmados a nivel club, y están todos participando, que es la idea y lo importante. Preguntarle también, presidente, por los jugadores que tienen en carpeta, ya se hicieron cinco incorporaciones, ¿cuáles son los nombres que se barajan en Santiago Morning Basket? Bueno, ahí, como le dije, usted tiene alta información, ahí en la conferencia vamos a mostrar, vamos a decir los nombres, y dar más información, pero ya el proyecto está sólido, estamos proyectando en años, la rama femenina, como usted dijo, es muy importante, también comenzar con proyectos de jóvenes, y comenzar lo antes posible con ramas formativas. Aquí es muy importante en el deporte, los equipos, va a dar la redundancia, y tener uniones, uniones con alianzas, para poder hacer esto. Entonces, es muy importante solidificarse como proyecto, y luego crecer y unir. Muchas gracias, presidente, que está excelente. Muchas gracias a ustedes. El presidente, Sebastián Nasur Nacho, que estaba anunciando, ¿no?, esta nueva unión entre Santiago Morning Basket y Quilicura Basket. Perfecto, Diego, estaremos en contacto contigo, en cualquier momento, también, para conocer otras reacciones, desde el Salón Plenario, en el Centro de Entenamiento Olímpico. Muchas gracias. Vamos a cambiar de tema, la haremos a continuación de BMX, una disciplina del ciclismo, que tiene a un gran representante de nuestro país, Mauricio Molina, que se acaba de consagrar campeón panamericano, en Santiago del Estéreo, en Argentina, en la categoría sub-23, Mauricio, lo tenemos en contacto. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Hola, el gusto es mío. Espero que estés todo bien. Nada, como tú decías, al actual campeón panamericano, me encuentro muy contento por eso. Pasaron muchas cosas antes del campeonato, si bien hace un mes y medio, casi soy campeón mundial, y se me arrebató de ahí de las manos, pero me desquité en Santiago del Estéreo. Mauricio, cuéntanos, ¿cómo viste la competencia? Porque no olvidemos que tuviste una fractura en el talón, luego de la competencia en Francia. ¿Cómo te pudiste recuperar bien? Porque han pasado cuatro o cinco semanas nada más de ese accidente. Sí, o sea, fueron semanas duras, fueron semanas muy difíciles de arduo trabajo. Diría yo que más difícil que estar normal, porque no solo tenés que trabajar en enfocarte y recuperar tu lesión. Yo había quedado justamente, tú estabas corriendo el video, ahí en ese momento, cuando le pego al piso, yo me fracturé el talón, y nada, era mucho el dolor, por eso después no pude seguir la competencia, y de ahí en adelante, cerré el capítulo del campeonato mundial, se fue, se me arrebató, tengo un año más por pelear, así que me enfoqué netamente en recuperarme, y en el siguiente objetivo, que era el Panamericano, el Santiago Orestero, que fue con un broche de oro. Mauricio, para ti, ¿qué se viene en este cierre ya de temporada 2022? Y lo otro, preguntarte de inmediato, si es que hay posibilidades de verte también en Santiago 2023. Así es, mira, ¿qué se me viene para este término de año? En este momento me encuentro en Colombia, me viene desde Santiago, Orestero, a Colombia, donde en dos semanas más, tengo el cierre del circuito de World Cup, de Supercrow, la fecha 5 y 6, 7 y 8, son dos fines de semana, si yo hay competencia, donde voy a dar el desquite, como el campeonato mundial, que prácticamente, es un correr mundial, solo que el campeonato mundial, que acaba de pasar, es el que te dice, tú eres el campeón mundial, este es como un circuito, a nivel mundial, donde participan exactamente los mismos corredores, así que, muy contento, porque ya, voy sintiéndome mucho mejor, arriba de la ICI, cada día, así que, a dejarlo todo, este fin de semana, que se viene aquí en Colombia, de aquí nos vamos a, a Chile un par de días, y después voy a los todos, o de sur, en Paraguay, estoy viendo, si voy a correr en noviembre, a Estados Unidos, y antes de Estados Unidos, a mediados de noviembre, tengo el, la última fecha, del circuito latinoamericano, a disputarse en Bolivia. Y para Santiago 20-23, ¿expectativas para estar ahí, para pelear una medalla? Porque, te hemos visto realmente, con un nivel tremendo. Sí, o sea, no hace mucho, estuvimos corriendo, en los Juegos de Valle, Valle de Upar, todo, Bolivariano, donde, estuve disputando la medalla de bronce, con el bronce olímpico, de la categoría, así que, venimos a un muy buen nivel, y ese es el principal objetivo, para el 2023, que es sacar una medallita, y dejarla en casa, en los Juegos Panamericanos. Y, y el objetivo final, de este periodo, es París 2024, ser el primer chileno, clasificado a los Juegos Olímpicos. El año pasado, estuvimos muy, muy, muy cerca, pero este año, sí o sí, lo vamos a lograr, ese es como, mi principal objetivo, en este momento. O sea, mi vida está girando, en torno, a poder llegar a, a la cima, en París 2024, así que, estoy muy contento, por cómo se me están dando las cosas, hay que seguir dándole nomás, y a seguir dejando a Chile, el Lomalto, que se pueda. Mauricio, te dejo de inmediato, en cámara, comprometido, para, para conversar, después de las fechas, estas en, en Colombia, en Bogotá, así que, muchas gracias, por este contacto. Estamos, muchas gracias a ustedes. Ahí estaba la palabra, de Mauricio Molina, campeón, Panamericano, Sub-23, en Santiago del Estero, en Argentina, en el BMX. Cambiamos de tema, vamos con el fútbol femenino, porque Santiago Morning, derrotó 2 a 1, a Colo Colo, para definir, quién sería, el segundo, cupo, para la Copa Libertadores, femenina, finalmente, se la queda, el Chaguito, en este partido, que se disputó, en el estadio, Nicolás Chaguán, de la Calera, a las bohemias, que comenzaron ganando, con gol de Rosario Balmaceda, al minuto 14, y antes del final, del primer tiempo, se complicaba, porque el Morning, se quedaba, con 10, debido a la expulsión, de la autora del gol, que tuvo que detener, cuando ya iba, hacia el arco, a Javiera Gres, y se gana la roja, y luego, de ese mismo tiro libre, llega el empate, por parte, de la delantera, de Colo Colo, de Javiera Gres, sobre el final, Fabián Avallejo, puso el 2 a 1, definitivo, para el Chago, que disputará, el máximo certamen continental, en Quito, Ecuador, entre el 13, y el 28 de octubre, el otro equipo nacional, que estará, en Copa Libertadores, es la Universidad, de Chile, 2 a 1, la victoria del Chago, frente, a Colo Colo, y la para atleta, Francisca Mardones, medallista de oro, en Tokio 2020, debuta, este viernes, en el Grand Prix, de Marruecos, la lanzadora, de la bala, vuelve a las competencias, tras recuperarse, de la operación, que tuvo, por una hernia, paraesofágica, la premio nacional, del deporte, en el año 2021, será la única, representante nacional, en este, certamen, vuelve a las competencias, Pancha Mardones, Pancha Mardones, y Martín Vidaur, está en Chile, luego de cerrar, su gran temporada, 2022, el chileno, llega como, bicampeón mundial, en la categoría, sub 23, en el, mountain bike, se quedó, con 8 victorias, de un total, de 9 carreras, en los circuitos, más importantes, exigentes, del Orbe, estará, tres semanas, en nuestro país, previo a Subiazca, Paraguay, donde disfrutará, los Juegos Suramericanos, de Asunción, tenemos palabras, de Martín Vidaurre, ahora, más que nada, un poco de vacaciones, ojalá, tres semanas, vamos a ver, cuánto, tengo que ir a Paraguay, al Juego de Odesús, y, ahí en Vidaurre estamos, creo que tenemos, una fecha importante, que es el desafío, Trek Subaru, que es importante también, el desafío, el lago también, creo que está por ahí, pero, puedo más tranquilo ahora, con tiempo, y, y preparar bien, el próximo año, eso se trata todo, hacer una buena base, para el próximo año, marzo tenemos, una carrera más importante, pero mayo, ya empieza la toda la temporada, para el 2023, un, Martín Vidaurre, vamos a hablar, a continuación, de, micasino.com, porque usando, el código CDO, duplicamos, de inmediato, su primer depósito, hasta 150 mil pesos, con el código CDO, al momento de registrarse, en micasino.com, puede, duplicar su primer depósito, y aportar, por supuesto, en distintas, disciplinas, vamos a hacer una pequeña pausa, y estamos de vuelta, con más, de CDO Noticias. ¿Esto es fibra sintética? ¿Dijiste fibra? ¡Cámbiate a la internet fibra, más rápida y estable de Chile! Mundo, tecnología, al alcance de todos. Día a día, con esfuerzo, pasión y dedicación, los deportistas del Team Chile, buscan superar, sus propios límites, para dejar en lo más alto, al país. No existen los no puedo, ni el cansancio, ni los temores, porque en cada desafío, nuestros deportistas, dan lo mejor de sí, con un gran objetivo en mente, subir al podio, de los Juegos Panamericanos, Santiago 2023. Tú puedes apoyar directamente, a los deportistas del Team Chile, haciéndote socio, en www.teinchile.cl Team Chile, la selección chilena, de todos los deportes. Santiago, la capital de Chile, se moviliza rumbo, al 2023. Año donde viviremos, el mayor evento deportivo, de su historia, después del mundial de fútbol, de 1962. La ciudad se moviliza, rumbo a esta fiesta, Panamericana, y para Panamericana, de excelencia internacional, que contará con la presencia, de los mayores exponentes, del deporte panamericano, y para Panamericano. Sé parte de la transformación, sé parte de Santiago 2023. Hola, soy Dominico Aco, esquiadora, y los invito a ver, el mejor contenido deportivo, en Canal Cede Omas. Ya estamos de regreso, segundo bloque de CDO Noticias, desde el CEO de Ñuño, a lugar donde se está realizando, el lanzamiento de Santiago Morning Basket, ahí está nuestro compañero Diego, volvemos con Diego, ¿cómo estás? Pico de Ñuñoa, estamos justamente con el presidente honorario, de este Santiago Morning, Don Miguel Nasur, Don Miguel, ¿cómo estás? Me imagino que emocionado por esta fusión, con Quilicura Basket, ¿no? Sí, lógicamente, fue un trabajo que hicimos, en conjunto con el presidente del básquet, o el de Quilicura, y cumplimos ambas partes, y ahora estamos, y el presidente también de la liga, nos autorizó que fusionarlo con el equipo, y tenemos harto interés nosotros, de fortalecer, y apoyar el básquet chileno, y por eso es que abrimos la rama de básquetbol, en Santiago Morning. Presidente, ¿cuáles son las expectativas, que tienen como club, para las competencias que se vienen a nivel nacional? Bueno, a nivel nacional, nosotros estamos abriendo otras ramas, ¿cierto? Como club, hemos cumplido ya en el fútbol, estamos abriendo la rama de básquetbol, estamos viendo otras ramas, también, cómo participar, porque uno es amante del deporte, y estamos en el deporte rey, que es el fútbol, después viene el básquet, etcétera, etcétera, pero hay mucha gente que practica otro deporte, y eso nosotros estamos abriendo el espacio, en Santiago Morning, para tener otra rama. Bueno, hicieron una fusión justamente con Quilicura Básquet, ustedes tienen su centro de entrenamiento en esa comuna, importante el desarrollo, el aporte que están haciendo al desarrollo deportivo de esa comuna, ¿no? también. No, lógicamente, con Quilicura, estamos siendo, ya conversamos con la alcaldesa anteriormente, vamos a conversar ahora, porque más comunadamente, queremos fortalecer a la juventud de Quilicura, y abrir el espacio, para que puedan también permitir jugar, así que en ese sentido, yo creo que la unión va a ser muy importante. Muchas gracias, don Miguel, y éxito en esta nueva unión. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Don Miguel Nasur Nacho, presidente honorario de este Santiago Morning, que está anunciando la creación de su rama de básquet. Sí, digo, cuéntanos un poco, ¿cómo se va a realizar este lanzamiento? ¿Quiénes van a estar presentes? ¿Hasta cuándo, hasta qué hora se extiende? Bueno, la hora de extensión de este evento, será hasta aproximadamente las 8.30 de la tarde, y estamos, por ejemplo, ya están llegando, Irán Arcos, el presidente de la Federación de Básquetbol de Chile, estará Gustavo Alegrini, el presidente de la Liga Nacional de Básquetbol, estará Miguel Ángel Mujica, el presidente del Comité Olímpico, son importantes las personas que están, estará por ejemplo Pablo Milá, también el presidente de la ANFP, presente para la inauguración de este Santiago Morning Basket, Nacho. Ahora, Diego, tú mencionabas también que tiene desafío inmediato, ¿no? Esta Copa Chile-Mundo, Baisecinas-Yanquiwe, que arranca el día 23 de septiembre en la pantalla de Canal CDO, ya con algunos nombres, tú los mencionabas, ¿no? ¿Quiénes van a ser los que van a estar presentes, vistiendo la camiseta de Santiago Morning en esta Copa Chile? Bueno, justamente lo decías Nacho, el debut ya es prontísimo para este Santiago Morning, los jugadores hasta ahora confirmados, son Jaime Avendaño, que viene desde Español de Talca, Daniel Arcos y Cristian Correa, que llegan desde Deportes, Castro y José Luis Campo, y Pablo Coro, perdón, que viene desde Puente Alto. Todos esos son los cinco jugadores que hoy también estarán recibiendo su camiseta con el club Santiago Morning. Sí, Coro y Campos, verdaderos emblemas de nuestro básquetbol, presentes con este equipo de Santiago Morning, que va a tener muchísimo trabajo, ¿no? Va a estar interesante ahí, las luchas que se generen en esta Copa Chile, y también para la Liga. Diego, te agradezco, interrúmpenos cuando quieras, porque todavía nos quedan algunos minutos, así que si tienes algún entrevistado por ahí, si te puedes mover un poco también, sería ideal poder seguir escuchando a algunos de los protagonistas que están llegando ya, a este lanzamiento del equipo de Santiago Morning Basket. Así que avísanos cualquier cosa, estamos en contacto, Diego. Vale, Nacho, que estés muy bien. Vamos a seguir hablando ahora de Karate y de Magdalena Godoy, que se mantiene en el primer lugar de la categoría Junior en menos 48 kilogramos en el mundo. Es la número uno del mundo y se mantiene en esa categoría la chilena, que no olvidemos. Viene de ganar el Panamericano Junior que se disputó en México, y donde la oriunda de la región de O'Higgins pudo cosechar ese logro y quedarse con el número uno del mundo. Seguimos con mundiales, en este caso, el U-19 de voleibol de playa, Maximiliano Córdoba y Martín Echeverry, que ya están en Turquía para disputar a partir de este jueves hasta el 18 de septiembre, la máxima cita planetaria. Los nacionales están en el grupo C junto a las duplas de Tailandia, China y Dinamarca para comenzar su participación mañana ante los chinos Zhang y Hong desde las 5 y media de la mañana. Será el debut entonces de Córdoba y Echeverry mañana a las 5 y media hora de nuestro país. Los otros partidos serán el día 16 de septiembre ante los daneses Andersen y Hansen, y cierra la fase de grupos ante los tailandeses Putanet y Saipirún el mismo día con hora aún por confirmar. Comienza el trabajo ya en cancha de Martín Echeverry y Maximiliano Córdoba junto al técnico Felipe Gómez trabajando. Han estado también en las últimas semanas en España entrenando para llegar de la mejor forma a este desafío. Y la selección nacional masculina de voleibol de piso debuta esta noche en el Campeonato Sudamericano 21 ante Argentina en Tacna. La delegación chilena liderada por Iván Villarreal como técnico ya se encuentra en tierras peruanas y saltará a la cancha a partir de las 20 horas de nuestro país. Cabe señalar que el certamen es un formato de todos contra todos y entrega dos cupos para el Mundial del 2023. Va a debutar hoy ante Argentina. El 16 se enfrenta a Brasil, 17 a Bolivia y el 18 a Perú. Hasta el fin de semana estará compitiendo la selección U21 de Iván Villarreal. Así que va a estar muy apasionante este partido frente a Argentina. Benjamín Herrera volvió a competir en el Grand National Cross Country de Estados Unidos finalizando sexto con un tiempo de 2 horas 53 segundos en una carrera disputada en el circuito de Summit Betsel Reserve en West Virginia. En la fecha también destacó el tercer podio consecutivo que conquistó el chileno Rui Barbosa en la categoría XC2 para motos de 250 centímetros cúbicos. La próxima fecha será el 24-25 de septiembre en Sunday Creek en Millfield, Ohio, siendo una de las tres fechas que restan de este campeonato. Y el campeonato nacional de velocidad GP3 Chile entró en la recta final, se disputó la sexta fecha del torneo del Autódromo de San Antonio en la categoría GP3 Amateur. La victoria fue para Sebastián Alarcón, seguido muy de cerca de Carolina Martínez y en tercer lugar llegó el actual líder de la categoría David Loaiza. En el GP3 Promo y Expertos se corrieron de manera simultánea. En el Promo el ganador fue Juan Pablo Olguín y en el experto Matías Martínez. Con esto cerramos el programa del día de hoy de CDO Noticias, agradeciendo su sintonía. No se olvide que puede revivir este capítulo en el canal de YouTube, canal CDO o a través del VOD de CDO+. Que tenga una linda tarde y ahí viene Conexiones. CDO Noticias. CDO Noticias.